MULTITUDES Bienvenidos a MULTITUDES, un programa de la Universidad de Santander UDES que busca llegar a todos ustedes con temas de actualidad en nuestras regiones. Las familias colombianas han tenido que llevar a casa a sus seres queridos en condiciones crónicas de salud y de discapacidad, situación que se convierte para uno de los integrantes del hogar en cuidador familiar. Esta labor colombiana se realiza con gran dedicación y esfuerzo, pero sin remuneración. En el día de hoy conocerán cuál es la preparación que debe tener el cuidador familiar y cómo influye su servicio en la calidad física, mental, tratamiento y recuperación del enfermo. Acompáñenos en MULTITUDES con un tema de actualidad que hemos preparado para ustedes. En Colombia, el rol del cuidador familiar ha tomado gran importancia ante la necesidad de dar a pacientes en condición crónica que no requieren manejo clínico derivado de hospitales una atención que favorezca su recuperación. La atención, dedicación y sentimientos de afecto son por lo general las características de un cuidador familiar. Es aquella persona que en el hogar se convierte en el soporte para mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, un cuidador familiar es aquella persona o personas que se hacen cargo de un paciente con algún tipo de enfermedad crónica que es remitida de un centro asistencial normalmente. Estos cuidadores son personas normalmente de las mismas familias de los pacientes. Al momento, pues hay cuidadores también como auxiliares de enfermería que se ponen al frente de estos tipos de personas con algún problema de salud, pero que realmente en su inmensa mayoría para la población colombiana, cuidadores realmente son sus propios familiares. Es quien suple en todo momento las necesidades físicas, psicológicas del enfermo y además vela por su recuperación. El cuidador familiar tiene claro que su paciente presenta una enfermedad crónica con una condición de salud definida, pero duradera y que no se puede rectificar en forma rápida o fácil. Yo creo que es importante que todos nosotros tomemos conciencia que algún día vamos a envejecer, que algún día vamos a necesitar de manos y amigos que nos ayuden, que nos sean ese bastón, que nos ayuden a sostener. Por eso hoy es el día para ayudar, para servir, para colaborar, para vincularnos a estas causas, para colaborar a estas personas que necesitan una mano amiga, que necesitan una sonrisa, compañía, sobre todo que los hagamos sentir a ellos importantes. A quien debe atender el cuidador familiar no es a una persona de fácil manejo, es a un paciente con trastorno orgánico y funcional permanente incurable, irreversible, con periodos de remisión y recaídas. Una persona que, dada las circunstancias, debió modificar su estilo de vida. Mi esposo, porque mi esposo es una persona muy enferma, desde que tenía el segundo, tercer hijo, él sufría de la piel, o sea, de la lepra, y yo le daba mucho ánimo para que se tomara la medicina, le daba ánimo porque le decía yo, si usted no se toma las pastillas, pues entonces usted se va enfermando más. A mi esposo también, pues, lo asistí casi los más de 30 años, más de 30 años de matrimonio enfermo. Entre otras tareas habituales, un cuidador debe supervisar y administrar los medicamentos, resolver situaciones de conflicto derivadas del cuidado y rechazo del paciente. Además, cuando éste tiene dificultades de expresión, se convierte en su intérprete ante el mundo exterior. Yo creo que ha sido fundamental ese apoyo que está haciendo la universidad con las comunidades y particularmente con los cuidadores, con aquellas personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de pacientes, de enfermos. Si estas personas no aprenden a cuidar, van a terminar más enfermas que el propio paciente. Un enfermo crónico necesita de un acompañamiento constante, que generalmente un profesional de la salud no puede brindarle. Por ello, los cuidadores familiares cumplen un papel fundamental para entender y atender la problemática del paciente. Yo cuido a mi hijo. Tiene 49 años. Desafortunadamente, hace 9 años, porque yo subo en el 99, sufrió un accidente de tránsito. Sufrió un accidente. Él iba en una bicicleta. Y no supimos cómo sería el accidente. Esto duró casi un año en el hospital. Él sufrió un trauma encefálico severo y quedó en mi plesia al lado derecho. Entonces, él quedó inmovilizado. Y hace 9 años que lo cuido. Estoy cuidando en la casa. Pero como uno no sabía cómo cuidarlo, cometimos el error de que lo consentimos demasiado. Él había que enseñarlo como un niño de 2 años. Situaciones como la de esta madre, cuidadora familiar, hace suponer que la vida puede cambiar en cualquier momento. La condición de vulnerabilidad puede llegar y esa asistencia básica del cuidador cobra valor por el vínculo familiar, el lazo afectivo, responsabilidad y compromiso con el cuidado y la recuperación. Sí, son personas que son fundamentales en este tema de la rehabilitación, del cuidado, para este tipo de pacientes. Estas personas deben tener unas cualidades, por llamarlo así, específicas, que tienen que ver con entender un poco la parte orgánica y física de este paciente en el tema de su salud. Conocer desde luego toda la situación emocional y del entorno que tiene este paciente para que pueda tener, desarrollar algunas habilidades. Debe adquirir conocimientos desde luego de lo que es la enfermedad a cada una de estas personas que tiene que cuidar. El cuidador familiar en su mayoría se enfrenta a pacientes con enfermedad crónica, la cual se caracteriza además por generar un impacto en todas las personas implicadas que requieren una constante comunicación con clínicas, hospitales y centros de salud. Esto, pues tengo a mi padre, se llama Isidoro Forero, tiene 83 años, él sufre de Alzheimer, pues él no tiene muy avanzada la enfermedad, gracias a Dios, porque lo tenemos también en control médico, ¿no? Con una psicóloga hemos estado, junto con mi hermana, hemos estado llevándolo al médico. La enfermedad crónica se diferencia de las enfermedades agudas por el grado de incertidumbre que genera. Hay variadas manifestaciones y complejas reacciones de los familiares, porque el afecto cambia de manera constante y en la mayoría de los casos, pierde poco a poco la capacidad de ejercer sus funciones a plenitud. En el cuidador familiar, recae el compromiso moral e ineludible de velar por su pariente o por su amigo enfermo. Hacemos una pausa en nuestro tema de hoy para compartirles los hechos más destacados de la Universidad de Santander en nuestra sesión Notiudes. La Universidad de Santander realizó la tradicional bienvenida a los estudiantes nuevos y antiguos con el evento de Regreso al Mundudez. Es original, porque la verdad, las demás creo que no lo hacen, entonces es chévere para los estudiantes. Pues me parece bien ya que así puedes socializar con las demás personas, con las demás facultades. De Regreso al Mundudez, estuvo marcado por la participación de los diferentes programas académicos, donde el arte, la música y el deporte permitieron a los asistentes pasar una tarde entretenida y llena de grandes sorpresas. La verdad no me lo imaginaba, pensaba que iba a ser algo mucho más tranquilo, con menos gente y de repente llegamos y un montón de estanes, gente por todos lados, una organización tremenda, un escenario bárbaro, así que bueno, tratamos de dar lo mejor nosotros con nuestro están y los chicos se los ven muy animados, muy bien. El grupo de teatro UDES Verde se vinculan a este evento con el fin de concientizar a los asistentes en el cuidado del medio ambiente. Y hemos elaborado unas lindas maticas para rifar que han sido hechas de las manos de nuestros estudiantes de Ingeniería Ambiental, todos súper contentos, súper felices y recordándoles la importancia del cuidado del medio ambiente. Los estudiantes internacionales mostraron la cultura de sus países. Nosotros hicimos un asado típico argentino, con un matambre, una pastilla de grill con verduras. Twister, El Rey y Lil, Silvio y El Vega deleitaron a los asistentes con un show cargado de energía. Apoyándolos, aquí está Lil, Silvio y El Vega a brindarles todo nuestro cariño en la tarima, así que muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Bueno, es una oportunidad muy hermosa para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes, trayéndole mi música desde Cartagena, Colombia. Y bueno, gracias por apoyarme. Con este evento, la Universidad de Santander crea espacios de recreación, cultura, arte y baile, donde el ambiente universitario es el principal protagonista. Después de conocer el entorno de los estudiantes de la Universidad de Santander, seguimos con nuestro tema del día en multitudes. Los cuidadores familiares, aquellas personas que con amor, compromiso y sin remuneración alguna, contribuyen desde sus hogares a la recuperación de sus familiares, que deben asumir condiciones de vulnerabilidad por enfermedades generalmente crónicas. Es difícil señalar con exactitud las funciones del cuidador, ya que depende de cada familia, pero independientemente de cuáles asume, son personas que deben lidiar con su propio rol, trabajadores, madres o padres con hijos a cargo, con tareas frente a sus parejas, entre otros. El rol y la importancia que tienen los mismos cuidadores, primero que todo, se hace una diferencia grande, porque no todo debe ser, hay pacientes que no requieren de una auxiliar de enfermería, sino que requieren de la competencia y el manejo directo del cuidador. O sea, lo expliqué anteriormente, las funciones son totalmente diferentes. Entonces, para esto, es una carga que se va a eliminar o se va a limitar por parte de las EPS o parte de las IPS para el manejo de estos cuidadores. Luego, es fundamental, es una, por decir de alguna manera, cuestión costo-beneficio, esa utilización, y es de vital importancia porque hay que, se le está direccionando cuáles son verdaderamente las especificaciones de un cuidador y cuáles son naturalmente las especificaciones de una auxiliar de enfermería. El principal reto para un cuidador familiar es encontrar de manera exacta sus funciones para ubicar realmente cuál es su rol. A esta persona se le acompaña, se le escucha, siempre el paciente tiene cosas que contar, tiene situaciones que está enfrentando con respecto a su enfermedad, a la situación que está presentando, o simplemente problemas familiares. Así que a esta persona se le escucha, se le acompaña, también se le ayuda a sus necesidades diarias, como es su cuidado personal, como es su alimentación. Se le aporta y se le brinda educación con respecto a todo lo que tiene que hacer o lo que tiene que aportarse para sí mismo. Cocinar, lavar, limpiar, ayudar al desplazamiento y la higiene personal del enfermo son algunas de las tareas que un cuidador familiar puede encontrar en su rol, pero definitivamente estas acciones se van a conocer solo después de identificar las necesidades del paciente. El cuidador es una persona que juega un papel muy importante y muy fundamental en el cuidado del paciente, con discapacidad o no discapacitado, pero que tiene necesidades importantes que suplir. El cuidador es la persona quien está todo el tiempo supliendo esas necesidades, tanto físicas como psicológicas. Es la persona que le ayuda al familiar y le aporta al familiar educación. La capacitación de los cuidadores es una labor asumida por algunas universidades, como es el caso de la Universidad de Santander en Bucaramanga, la cual inició un proyecto que nació desde una práctica clínica. Ese proyecto nace de una práctica clínica. Cuando yo estaba con los estudiantes en principios básicos, nos dábamos cuenta que reingresaban con mucha frecuencia los pacientes. Entonces empecé a hacer un seguimiento de por qué reingresaban tanto esos pacientes. Y encontré que la mayoría de los que reingresaban con tanta frecuencia eran pacientes que tenían a un cuidador. Entonces lo que hicimos fue una caracterización, primero, de los adultos mayores. Encontramos que habían adultos mayores de instituciones públicas y privadas de Bucaramanga y el área metropolitana. Con estas iniciativas se consolidan proyectos desde la academia para proporcionar herramientas necesarias en la orientación y formación de un cuidador familiar. La doctora Miriam me invitó a que asistiera a los cursos y hace 10 años que estoy con ella acá en el puesto de salud recibiendo las capacitaciones y he recibido las capacitaciones de cuidadores, cuidar enfermos, y pues hasta ahora no he tenido mucho que hacerlo, pero sí estoy prevenida, capacitada, gracias a la Universidad de Santander UDES. Nos ha implantado pues el programa de visita en las casas, cómo manejarse uno, prevenir caídas, prevenir infartos, prevenir todas las enfermedades que al adulto mayor, si así se le llama, son más frecuentes, sí, entonces yo agradezco pues al programa y que ojalá siga porque lo necesitamos en el barrio. Bueno, además del barrio Girardot en este momento nos extendemos al sector de colorados, también estamos pensando ingresar a Florida Blanca a través del grupo de adulto mayor que tiene la alcaldía de Florida Blanca, también hemos trabajado con la Fundación Albeiro Vargas. Mediante programas que han permitido identificar las necesidades de los cuidadores familiares, desde la academia se ha podido aportar para capitalizar su vocación y fortalecer sus habilidades en el nuevo rol. Por lo tanto la universidad ha generado espacios, formaciones, capacitaciones que permiten que estas personas que a lo mejor no tienen una profesión en salud, pero tienen el carisma, tienen la vocación, la necesidad, pues lo hagan con conocimiento, con amor y sobre todo con responsabilidad. Sin formación para asumir este compromiso, la tarea no es nada fácil. En ocasiones las personas que cuidan a un familiar están de acuerdo en asociarlo con un deber moral ineludible, como una responsabilidad social, familiar, unas normas que deben ser respetadas. Sin embargo, esta no es la única razón que expresan. Cualquier tipo de enfermedad puede presentar el paciente y el cuidador está en la capacidad de brindarle acompañamiento, brindarle apoyo y ayuda a este paciente. En algunos casos las personas se convierten en cuidadores familiares por sentimientos de culpa del pasado, por compromiso social o para evitar la censura de la familia, amigos o conocidos. Por ello, es necesario desligarlas de esos sentimientos y fortalecer mediante la formación este rol. Nosotras aprendemos a brindar la parte afectiva, es importantísima. Y por eso digo, yo ahora me siento capacitada. Porque nos han guiado cómo debemos cuidar a una persona que sufra de cierta enfermedad. Para eso nos han hecho eventos, videos. La experiencia del cuidador familiar es de gran significación para poder superar sus emociones y propios sentimientos del rol y condiciones de vulnerabilidad de sus pacientes. Por ello, las estrategias que se desarrollan desde las universidades son fundamentales para determinar el significado que se le debe dar a la experiencia de ser cuidador. Aprender a cuidar familiares enfermos es una tarea que es más común de lo que parece hoy en día en las familias colombianas. Es así como importantes universidades del país han incluido en los programas de enfermería la tarea de reunir grupos de personas con estas necesidades para capacitarlas como cuidadores familiares. A continuación, hacemos un alto en nuestra temática del día de hoy y les invitamos a conocer la oferta de programas académicos de la Universidad de Santander UDES. Muy centrado en la investigación, pero para soluciones del sector, que no sean solo innovadores y creativos, sino que tengan espíritu emprendedor. Formamos líderes emprendedores con visión global. Universidad de Santander. www.udes.edu.com Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Bogotá Algo que me apasiona es el trato con los animales y el campo. Por eso elegí una carrera que me brinda las herramientas para mejorar las condiciones de vida animal y contribuir a la productividad del sector pecuario. Elige un futuro exitoso. Elige ser UDES. Estudia Medicina Veterinaria. Universidad de Santander UDES. Tu proyecto de vida. Estudia Ingeniería Agroindustrial. Algo que me apasiona es el campo, la ganadería y la agricultura. Por eso sueño estudiar un programa que me permita el desarrollo del sector agroindustrial, que me brinde las herramientas para direccionar procesos de producción y mercadeo. Estudia Ingeniería Agroindustrial. Conocemos tus sueños. Hazlos realidad. Universidad de Santander UDES. Tu proyecto de vida. www.udes.edu.co Ser la primera universidad más amigable con el medio ambiente de Santander con 30 hectáreas de bosques en Lago del Cacique es estar comprometidos con la calidad. Universidad de Santander UDES. Tu proyecto de vida. Inscripciones abiertas. www.udes.edu.co Después de conocer los programas académicos que ofrece la Universidad de Santander, seguimos con nuestro tema de hoy en multitudes. Los cuidadores familiares. Aquellas personas que tienen un rol muy importante en la recuperación de su familiar enfermo, pero que además deben asumir su propia vida, sus necesidades físicas, afectivas, económicas de la mejor manera. La salud de los cuidadores en Colombia también se ve afectada en vista de las largas jornadas de trabajo diurnas y nocturnas, en donde producto de ellas se comienza a aumentar su nivel de estrés que se verá reflejada en su estado físico, psíquico y social. Sería muy interesante que se empezara a gestar a nivel del gobierno una ley que proteja a estos cuidadores y que puedan tener de alguna manera alguna regulación desde lo legal. A pesar de la importante labor de los cuidadores familiares y su dedicación en tiempo para ser capacitados con el fin de desempeñar esta labor, se espera que este esfuerzo sea apoyado por el Estado y desde las EPS, quienes serían las directamente implicadas en este proceso de formación. Yo creo que el Estado se debe fijar en todas las intervenciones que está haciendo la comunidad universitaria, porque hemos visto que el Estado tiene también unos programas, pero son aislados, o sea, deberíamos trabajar en conjunto con todas las actividades o intervenciones que se hacen a través de la academia universitaria. Es una tarea que están adelantando sin desconocer la parte del trabajo que debe adelantar el Ente Territorial en Salud, la Secretaría de Salud de Santander. Necesariamente tienen que hacer el acompañamiento, pero generalmente los que están directamente son las diferentes EPS que son las encargadas de esto. Se espera a nivel nacional acciones para el reconocimiento de la labor de los cuidadores, quienes de manera voluntaria y casi que anónima trabajan para brindar calidad de vida a las personas que lo necesitan sin algún tipo de remuneración económica. No puede estar catalogado o no está catalogado en los actuales momentos dentro del personal que reciba algún tipo de remuneración por esta actividad. Sin embargo, se está considerando a nivel nacional, el mismo ministerio, un estudio más exhaustivo con respecto a estos para que estas personas también tengan algún tipo de remuneración porque de todas maneras es un trabajo que están desempeñando para el bien de la salud del pueblo colombiano. Sin duda, el reconocimiento y apoyo a esta labor es fundamental, pues hoy en día la habilidad del cuidador está condicionada por los conocimientos y por el potencial que tienen para cambiar a través del tiempo, la actitud, los valores, las creencias, la experiencia y los sentimientos. Impresionante, un impacto, una adherencia, una pertenencia, tanto así que con nuestras prácticas de la parte comunitaria hemos tenido un gran impacto con este proyecto capacitando a los cuidadores y nos ven, nos solicitan, es más, cuando tenemos nuestro periodo intersemestral de vacaciones nos solicitan que quedemos todavía en la comunidad capacitándolos y estando viendo de ellos porque a pesar de que el gobierno tiene muchos programas, sí, no están con la consecuencia o con el seguimiento intensivo que le hacemos nosotros a través de nuestros estudiantes de enfermería. Es un rol necesario, es un rol que suple requerimientos afectivos, emocionales, físicos y en gran medida económicos. En general, ser cuidador familiar casi que se convierte en una vocación de servicio. Pues es muy necesario, como le acabo de decir, ¿por qué? Porque hay mucho adulto mayor que necesita que lo cuiden. La experiencia de ser cuidador se plasma en la voluntad de servir al otro, va más allá de una tarea o responsabilidad con otra persona para generar una forma de vida y relación diferente consigo misma, con la persona cuidada y con el mundo. Hago la invitación a las personas, hombres o mujeres, cualquiera que quiera vincularse, aquí no nos cuesta nada, no nos cuesta sino la voluntad de asistir solamente. La mujer tiende a ser más detallista y delicada con su rol diario. El hombre, por el contrario, es planificador, organizado y responsable, más práctico. Pero sin distingos de género, el cuidador familiar está allí, sin remuneración, pero con gran vocación y responsabilidad asume un rol importante en los hogares colombianos. Sin duda, el cuidador familiar en nuestro país está supliendo algunos aspectos de nuestro sistema de salud. Son ellos los que con vocación, compromiso y afecto asumen como paliativo el dolor humano y velan por la recuperación o manejo del paciente crónico o con condiciones de vulnerabilidad. Es un gran número y requieren de apoyo. Por ello, en buena hora, las estrategias que desde la Academia se implementan para fortalecer su rol. Así, hemos llegado al final de Multitudes, un espacio de encuentro con la Academia para soñar el futuro que nos merecemos. Estaremos nuevamente en sus hogares el próximo domingo a las 4 de la tarde. No se pierdan la próxima emisión de Multitudes. Multitudes, un espacio de encuentro con la Academia para soñar el futuro que nos merecemos. Estaremos nuevamente en sus hogares el próximo domingo a las 4 de la tarde. No se pierdan la semana. No se pierdan la próxima en sus hogares. No se pierdan la ella. No se pierdan la semana. No se pierdan la semana. No se pierdan la semana. No se pierdan la próxima en sus hogares. CC por Antarctica Films Argentina